La Pascua Super Reales del Palo Y sus huancaídos de oro Siempre con la dirección de René Bonifacio Coquel Para Festival Huanca Nos vamos a Colca Porfirio Cumbia Manrique y Esposa Rosa Muñoz Morales Rosa Muñoz Morales Así, así Qué bonito, qué bonito Es el destino de los Super Reales del Perú ¿Y qué dice Vicente Cerrón Ordóñez y Esposa? ¡Edil Ignacio Espinosa! Hagamos un brindis por nuestra amistad En esta Pascua ¡Mail con Castro García! ¡Para momento hay camatos y esposa! ¡Feraclina Prudencio! ¡Poco Mucha! ¡Oh! 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 Baila, 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 goza, goza, goza ¡Anda Sopalbí! ¡Eso es clase! ¡Super reales del Perú! ¡Cemero Damián Laura! ¡E hijo Iker Damián! ¡Salud José Balvin Salcedo! ¡Cemero Damián!